Es una propuesta que hace la Embajada de Japón y tengo el orgullo de ser colaboradora en Málaga para promover y divulgar la cultura japonesa. Se trata de acercar a todos un poco la cultura del sol naciente, pero desde un punto de vista real. La fake news es un fenómeno también bastante frecuente actualmente, no es un fenómeno nuevo, pero sin embargo, al igual que ha ocurrido también con este tipo de situaciones de ciberbullying, se han incrementado a través de las redes sociales. La fake news, a través de todos estos medios, se están propagando a mucha más velocidad que como se propagaban antiguamente. Nos encontramos ahora mismo en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, entre los grados que se imparten está el grado de Estudios de Asia Oriental. En esta facultad y en este grado de Estudios estamos especializados en la mención Corea, porque este es un grado conjunto con la Universidad de Sevilla dentro del programa de Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Entonces, la Universidad de Sevilla tiene las especialidades de Japón y China y nosotros aquí en Málaga tenemos la especialidad de Corea. Es un parte académica de la Universidad de Málaga en Japón. Muchas gracias. Lo que se estudia en este grado es un grado muy transversal, donde se estudia sobre política, cultura, literatura, economía, y los dos últimos años son más especializados según la mención elegida. Entonces, en nuestro caso aquí en Málaga, tenemos la mención de Corea, entonces son estos aspectos como literatura coreana, religiones de Corea, economía coreana, turismo en Corea, etc. Más especializados según la especialidad que se elija. Y un elemento muy importante es la lengua, por supuesto, en esta carrera. Me llamaba mucho la atención la cultura de Asia Oriental, porque son unos países totalmente diferentes a los que tenemos aquí. Y hace unos años me empezó a gustar la música coreana, el K-pop, y me empecé a interesar un montón por Corea, en concreto dentro de Asia Oriental. Y como también me gustaba estudiar idiomas y se me daba bien, pues dije, voy a hacer una carrera sobre esto. Llevamos casi dos años, y bueno, hay gente en nuestra carrera que empezó desde cero, pero hay otros que ya sabían un poco de coreano, y pues, sí, básicamente eso. Uno de los elementos más interesantes, digamos, de nuestro grado también, es el importante programa de intercambio que tenemos entre universidades asiáticas, especialmente en nuestro caso, universidades coreanas, en donde nuestros estudiantes, sobre todo en el tercero y cuarto curso, van a universidades coreanas por un semestre o un año en Corea, y también alumnos de Corea vienen a Málaga, a la Universidad de Málaga, a continuar su estudio aquí como estudiantes de intercambio también. Me llamo Chong Yong Jin, pero aquí me llamo Jin, solo Jin. Yo soy coreano, Corea del Sur. Llegué a Málaga en este enero, para Erasmus. Escuché que la UMA, Universidad de Málaga, tiene una facultad que es relacionada hacia oriental, por eso pensaba que será muy divertido compartir mi idioma y mi cultura con los amigos españoles aquí, por eso decidí venir aquí. Siendo nosotros, por ejemplo, una especialidad en Corea, donde la parte de Japón y China a lo mejor están un poco menos tratadas, pues para nosotros también es muy importante tener como una semana de Japón, como la que se va a celebrar aquí en Málaga, para que nuestros estudiantes también entren en contacto con estos aspectos culturales, sociales, etcétera, de Japón. Es una propuesta que hace la Embajada de Japón y tengo el orgullo de ser colaboradora en Málaga para promover y divulgar la cultura japonesa. Se trata de acercar a todos un poco la cultura del sol naciente, pero desde un punto de vista real, en el sentido de que exposiciones, talleres, podría normar algunos como el chibori, que es la imprimación de telas, el kajari sushi, que es el sushi creativo con un toque como para sorprender, encuadernado japonés, origami modular, y bueno, todos a disposición de la gente que quiera. Bueno, yo diría que Japón ha influido en la cultura occidental desde mucho antes de lo que parece. Es indudable la influencia que tienen, por ejemplo, los grabadistas japoneses en la pintura y en las transformaciones de la pintura europea de finales del XIX, es un hecho bien contrastado por los críticos de arte y por los especialistas en arte. En el principio del XX y a finales del XIX hay un género literario que es el haiku que empieza a fascinar a todos los creadores y a todos los literatos, a todos los escritores europeos de principios del XX. Hay algunos elementos, sobre todo el zen, la filosofía zen y la estética zen, que van a ser muy determinantes, tanto a la arquitectura, al interiorismo, al diseño de paisajes, de jardines, etc. Y yo creo que lo que caracteriza al final del XX y a la situación actual es mucho más la proyección mundial de sus formas de cultura de masas. El manga, el cómic japonés, que todos los más jóvenes conocen sobradamente, el anime y luego ya a partir de los años 90 el fenómeno clave que es el videojuego. ¿Quién va a ir ahí? Pues realmente muchos de los que estamos aquí tenemos planteamiento de viajar a Corea o si no, trabajar aquí puede ser como en mediación entre empresas coreanas y españolas, pero realmente yo creo que todos queremos ir a Corea más que trabajar aquí con algo relacionado. Sí, pero igualmente es una carrera con bastantes salidas porque a lo largo de la carrera aprendes mucho de Asia, economía, historia, marketing, y luego te puedes especializar desde marketing hasta enseñanza de español como lengua extranjera, hasta diseñar videojuegos si es lo que te gusta. Entonces, es un mundo muy amplio. Aunque esto es sobre Japón más que sobre Corea en concreto, en nuestro grado no solo hablamos de Corea, hablamos muchísimo también sobre China y Japón y como son países que están en estrecho contacto, nos sirve muchísimo saber, tener esta información. Una nueva aportación a la arquitectura de seguridad regional, las cuatro grandes democracias. Hablamos del siglo de Asia, Asia siempre ha sido un continente que ha estado ahí, el problema es que antes no vivíamos en un mundo global, había una gran distancia, y no solo geográfica, sino también psicológica, y muy poco conocimiento de esa parte del mundo. Asia ha sido siempre el continente más poblado del planeta, entre el 50 y el 60% de la humanidad, pero a ese peso demográfico hoy se suma un peso económico extraordinario que empezó con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, al que luego se sumaron otros países asiáticos, y cuando dos gigantes como China e India se suman a ese mismo camino de integración en la economía global, el resultado es que el peso económico de Asia es superior al del resto del planeta. Hay unas nuevas potencias en ascenso que no participaron en la definición del orden de posguerra y que reclaman hoy, que son potencias consolidadas como gigantes económicos, reclaman su papel en la definición de las reglas del orden internacional. La principal diferencia es que una es democrática, como es India, China no lo es, y por tanto no comparte los valores de lo que llamamos el orden liberal, el orden internacional liberal, que fue el orden que europeos y americanos construimos después de 1945. Hay un desplazamiento del poder económico global desde el mundo euroatlántico hacia Asia y de la misma manera el impacto geopolítico de ese peso económico es también inevitable. Hay mayor voluntad de contar en el mundo y de participar de manera directa en la definición de esa regla conforme a sus valores que no son necesariamente los de Occidente. Sabemos que el poder económico del futuro, el aumento de la productividad, la seguridad y la prosperidad dependerá en gran medida de las nuevas fronteras tecnológicas. Y cómo definir los estándares de esos nuevos terrenos tecnológicos, la producción, las normas, el acceso a los mercados es muy importante. del control del poder tecnológico dependerá en gran medida de la prosperidad de las economías nacionales, pero también la gran batalla global de quién es el primero en inteligencia artificial, en robótica, en computación cuántica, en biotecnología. Hay el temor americano de que China va en cabeza en alguno de estos terrenos. Japón quizás sea el único país o uno de los pocos, Australia también, que juega en dos mundos. Australia es más occidental por su sociedad, Japón no, es un país asiático, pero es un país que también forma parte del bloque occidental en todos los sentidos. Japón es vital. Japón hace un juego propio con otros socios asiáticos, equilibra la relación con Estados Unidos y también se acerca a Europa. es muy poco conocido, pero el doble acuerdo económico y estratégico que la Unión Europea y Japón firmaron y que está en vigor de 2019 es una gran señal frente al proteccionismo americano y frente a las ambiciones chinas. Y Japón es un aliado natural de Europa y de la Unión Europea. Ella lo que quiere decir es que la gente de Andalucía es muy abierta, lo expresa todo. La gente de Japón es muy introvertida y entonces ella está representando una fusión entre Andalucía y Japón en el espíritu. Cuando tú ves este tema de Magnus, ves aquí una imagen roja que la representa a ella. Es como entró un saxo una parte de su firma y es que sería esto. Entonces ella lo que quiere decir es que aunque siempre ha sido pequeña y ha ido sobreviviendo o posicionándose para estar en un mundo y al final tiene una representación artística grande. Porque Japón es muy competitivo, pero ella a pesar de ser pequeña y tímida ha podido florecer en ese mundo, ¿no? ¿Sne? Sí. Yo creo que la sociedad japonesa es sobre todo una sociedad muy exigente. Una sociedad en la que se espera mucho del individuo, en la que hay mucha presión en ese sentido por la corrección, por la obtención de los logros. Hay un gran nivel de exigencia. Yo creo que los japoneses son ciudadanos que viven muy presionados por lo que se espera de ellos, por lo que espera la familia, por lo que espera la sociedad, por lo que espera la empresa de ellos. Y esto es algo que es muy visible por todas partes. La comunidad japonesa siempre se ha guiado mucho por la colectividad. El individualismo está incluso mal visto. Porque si destacas, pues no, tú tienes que... Aquí es todo lo contrario. Destacas, eres alguien. Entonces, yo creo que es bueno que aprendamos cada uno de otros. Cada vez que investigo más, más me siento parte de esa cultura. Creo que es muy rica, muy respetuosa con el mismo ambiente y que aporta muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! El grupo Sinaí viene de sistemas inteligentes de acceso a la información. Es un grupo que creamos y fundamos en el año 2000 en la Universidad de Jaén con el objetivo de aplicar todas las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, también conocido como tecnología del lenguaje humano, que básicamente el objetivo que se pretende es ser capaces de comprender y de generar lenguaje humano. Un grupo de investigación de la Universidad de Jaén dedicado a trabajar con aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. Básicamente nos dedicamos a desarrollar sistemas computacionales basados en esta rama de la inteligencia artificial de tecnologías del lenguaje. El procesamiento del lenguaje natural lo estamos utilizando a diario, desde que utilizamos un traductor, desde que utilizamos un buscador, todo eso lleva implícito procesamiento del lenguaje natural. Y cómo no, las redes sociales es un campo de aplicación bastante importante para monitorizarla, puesto que estamos utilizando lenguaje natural que es con el cual nos expresamos y ahora mismo estamos hablando. esta información en los últimos años donde se genera por la mayor cantidad de usuarios y de una forma no estructurada es en las redes sociales y las redes sociales nos sirven para comunicarnos, nos sirve para aportar información, para aportar opinión, dentro de esa información vamos a encontrar información objetiva, información subjetiva, por fuentes más confiables, por fuentes menos confiables y todo este abanico de información necesita un procesamiento de forma automática. Aliada es un sistema computacional que viene de la sigla aplicaciones del lenguaje basadas en inteligencia artificial para detección de agresividad y lo que consiste es en intentar monitorizar toda la información que hay tanto en Twitter como en YouTube. Por ahora solamente tenemos esos dos medios sociales en los que estamos monitorizando la información. Lo que hacemos es recopilar distintas características, distinta información con una serie de parámetros para posteriormente analizar esos tweets o esos comentarios en YouTube que son muy importantes a la hora de determinar ciertos comportamientos que pueden ser inapropiados en la vida actual. De discurso de odio existía, ha existido siempre o el lenguaje ofensivo pero ahora la característica es que cada vez se difunden con mayor facilidad y mayor rapidez debido precisamente al uso masivo por parte de la población de redes sociales. Pues vamos a intentar de una forma automática clasificarlo para que se pueda hacer algo con ese etiquetado de odio. Por ejemplo, en cuanto a aplicaciones finales, ese tipo de tratamiento desde el punto de vista de un extremo que es el punto de vista delictivo podría servir pero también las mismas aplicaciones de las redes sociales como Twitter tienen sistemas automáticos que intentan clasificar cuando alguien está poniendo algo y ese algo, ese tuit en este caso está relacionado con discurso del odio en un extremo para intentar eliminarlo o para marcarlo de alguna forma pero tenemos que saber cuando se está generando contenido que incita al odio. Se tienen en cuenta determinados aspectos determinados aspectos como se decía puede ser por condición de sexo u orientación creencia país de origen ¿no? ese determinado colectivo pero en definitiva lo que tenemos que ser capaces de establecer un modelo del lenguaje entrenar modelos del lenguaje para ser capaces de poder reconocer este tipo de situaciones y lógicamente estos sistemas puesto que están basados en aprendizaje automático el aprendizaje automático lo que lleva consigo es que seamos capaces de ir aprendiendo también con esos mismos ejemplos que ya le hemos dado que le hemos dicho que aquí hay discurso de odio que aquí hay lenguaje ofensivo Ciberbullying es incluso más peligroso que el bullying que teníamos cuando por lo menos cuando yo recuerdo que cuando éramos chicos siempre ha existido porque además ahora es anónimo si te parapetas en una red social puede hacer daño a las personas sin ni siquiera decir quién eres con lo cual la impunidad se entiende que puede llegar a ser mayor un reto muy importante una dificultad muy importante y es que claro necesitamos acceder a los medios sociales que utilizan los chavales en Twitter por supuesto lo podemos hacer porque está libremente la información pero normalmente cuando se practica Ciberbullying se practica en entornos cerrados en WhatsApp por ejemplo ahí tenemos mucha dificultad para acceder es un tema que darle una mínima solución puede ser muy importante para detectar en este caso tanto los perfiles en redes sociales de acosadores pero sobre todo para poder ayudar a las víctimas y que se les reconozca que se reconozca que están sufriendo este ciberacoso no hace mucho tiempo esto se trasladaba de una forma física en colegios con charlas y con todo esto es muy difícil que lo puedan controlar a ese nivel es muy difícil que lo puedan controlar desde los centros educativos cuando se da en otro medio de comunicación o de seguimiento como son las redes sociales y el hecho de que podamos nosotros aportar ahí investigación que en el mejor de los casos llegaría a aplicaciones reales, finales hace que sea un tema muy de interés en nuestro grupo de investigación La fake news es un fenómeno también bastante frecuente actualmente no es un fenómeno nuevo pero sin embargo al igual que ha ocurrido también con con este tipo de situaciones de ciberbullying se han incrementado a través de las redes sociales pues la fake news a través de todos estos medios pues se están propagando mucho más velocidad que como se propagaban antiguamente y a través del modelado del lenguaje y de este tipo de tecnologías pues podemos identificar este tipo de noticias y podemos clasificarlas para poder identificarlas de manera que no se sigan propagando Hay sistemas ya en marcha que están comprobando los datos porque si yo digo que el paro ha descendido y lo publico en internet que el paro de ayer a hoy ha descendido en un 30% pues bueno de una forma automática es fácil validarlo con medios de comunicación o conectándonos a sistemas que nos digan si es cierto o no pero en modo complejo es muy difícil evaluar sobre todo las noticias que se dan y que todavía no hay nada de información al respecto hace unos meses publicamos en una en una publicación de referencia internacional un sistema que detectaba las noticias falsas teniendo en cuenta si seguían entre otras cosas si seguían las características de un artículo periodístico o sea hasta ese nivel se puede llegar a imitar si tú imitas las características de una noticia periodística en cuanto al encabezado las conclusiones cómo está organizada la información si además lo dotas de información que no se puede chequear todavía porque a lo mejor todavía está ocurriendo ahora y no se puede chequear intentamos con toda la información que se genera en los distintos medios de comunicación validarla con la estructura periodística con comentarios que hace la gente pues en redes sociales también hemos trabajado en la validación a través de los comentarios cuando se publica o se dice algo que puede ser una noticia analizar no la fuente o la información concreta sino los comentarios de la gente mediante este tipo de herramientas lo que fuimos capaces de poder recopilar más de 40.000 registros de expresiones para construir un recurso propio pues para poder entrenar los sistemas y poder identificar ese tipo de expresiones cuando se utilice de hecho pues bueno ahora se ha generado ya un lexicón que es a modo de como si fuese un diccionario con este tipo de expresiones que se han por así decirlo normalizado se han filtrado y demás cosas que para cada una de estas de estas de estas investigaciones serían aplicaciones lógicas serían distintas además por ejemplo para el tema del ciberbullying pues desde aplicaciones que puedan utilizar para temas delictivos las unidades y fuerzas de seguridad del estado las unidades de delitos informáticos que también ya tienen algo ahí para intentar detectar perfiles delictivos en redes sociales desde eso hasta aplicaciones tipo controles parentales aplicaciones para dispositivos de control parental donde se pueda limitar pues yo quiero que no quiero que entren en la cuenta de estos menores de edad por ejemplo que entren mensajes de este tipo lo más bonito de esta investigación realmente es que no se quede en los despachos sino que realmente tenga un aporte social y que podamos resolver o al menos intentar resolver ciertos problemas que se están dando hoy en la sociedad cada vez de manera más salvaje cada vez de manera más gratuita y más fácil y que un poco yo pienso a veces que se nos está yendo de las manos y se nos está yendo de las manos porque tampoco los humanos somos capaces o tenemos la capacidad de poder estar controlando toda esa información que se lanza en los medios sociales así es que son como digo sistemas de alerta temprana que aunque detecten solamente un caso de comportamiento inapropiado en el que podamos ayudar ya más que de sobra yo considero que los sistemas nuestros sistemas son un éxito el doble acuerdo económico y estratégico que la Unión Europea y Japón firmaron que está en vigor de 2019 es una gran señal frente al proteccionismo americano y frente a las ambiciones chinas y Japón es un aliado natural de Europa y de la Unión Europea